Pa' qué quiero la libertad si tú no estás conmigo, conmigo Pa' qué volar más cerca del sol si tengo tu calor, es que no hay comparación Tenerte en mis brazos es un regalo, doy gracias a Dios por lo que me ha dado amor tan sagrado Y tu tierna sonrisa, tu dulce voz, que sigue llamándome, contigo quiero estar De Agustay Famiglista Vengo él, vengo él, se lo convaxar Vengo él, vengo él Recute, faça de s'hap oque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!